Hola queridos oyentes, está sintonizando Secretos del Corazón. Soy Angie Moon y sean bienvenidos al episodio 14 titulado De Otoños a Primaveras. Hoy hablaremos de la amargura. Es una emoción que puede llegar a ser corrosiva si la dejamos crecer. Se asienta en nuestro interior como el óxido en un metal, comiéndonos lentamente y afectando cómo percibimos el mundo y cómo nos relacionamos con los demás. ¿Pero qué causa la amargura? ¿Por qué parece tan difícil deshacernos de ella? ¿Cómo podemos liberarnos? Quédate conmigo, porque en el episodio de hoy exploraremos una historia de amargura, así que ponte cómodo y acompáñame en este viaje. Esta es la historia de una mujer llamada Alicia. Era conocida en su comunidad por su amargura. Nadie conocía su risa. Esa risa se desvaneció con el paso de los años, reemplazada por una expresión severa y un tono mordaz. Seguramente no siempre había sido así. Cuando era joven, Alicia había sido una mujer alegre, hermosa y llena de vida. Una persona sociable que amaba la música y gustaba de ir a festivales. Sin embargo, un evento trágico cambió su vida para siempre. Su prometido, un doctor que recién se graduaba, se fue a hacer su servicio social a otra ciudad. Le prometió un amor eterno con ecos fraternos. Le dijo que fuera paciente y que pronto estarían juntos de nuevo para casarse y amarse para siempre. Ella llenó su mente de ilusiones sin fin y en su corazón guardó sus primaveras solo para él. El tiempo pasó. Tres años después, el doctor regresó a su comunidad, olvidando toda promesa de amor con Alicia, pues volvió casado y con su mujer que esperaba un retoño por nacer. La gran decepción consumió a Alicia, llevándola a un abismo sin salida de tristeza y desesperación. Su corazón se endureció como roca volcánica. Se convirtió en un lamento de tristeza, enojo y dolor, que con el paso del tiempo, esa tristeza se transformó en amargura. Alicia se alejó de toda compañía. Las personas de su comunidad la miraban con pena y murmuraban a sus espaldas, pero nadie sabía cómo ayudarla. El tiempo pasó. Ella se llenó de grises otoños, abrazados de fríos inviernos, hasta que una tarde a su puerta tocó. Una chica de nombre Anita se acercó a Alicia pidiéndole pan. Era una tarde lluviosa. Anita también había sufrido su cuota de dolor al perder a sus padres a una edad temprana. Pero en lugar de volverse amarga, Anita había aprendido a sobrevivir y encontrar la belleza en los pequeños detalles de la vida. Alicia le regaló pan y un refugio durante ese día. Anita comenzó a visitar a Alicia regularmente. A pesar de su inicial resistencia y su mal humor, como brisa fresca le llevaba flores, le contaba historias y le cantaba canciones. Poco a poco, a través de su bondad y persistencia, Anita logró romper la barrera que Alicia había construido a su alrededor. Un día, después de meses de visitas, Anita llevó a Alicia a la playa. Le pidió que cerrara los ojos y escuchara el sonido del mar. Al principio Alicia se resistió, pero finalmente cedió y cerró los ojos. El sonido de las olas trajo recuerdos de días más felices, de risas y de canciones, de amor y de esperanza. En ese momento, Alicia sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, una sensación de paz. Al abrir los ojos miró al horizonte y pudo ver más allá, una tranquilidad inmensa que brotaba como ríos en su interior. Pudo sentir la belleza de la alegría. Fue entonces cuando Alicia comenzó a reír sin razón. Su risa, que durante años había permanecido en silencio, sonó clara y hermosa, mezclándose con el sonido de las olas. Fue un momento no de tristeza, sino de liberación. Porque desde ese día, la amargura de Alicia comenzó a desvanecerse. No con cambio de la noche a la mañana, pero poco a poco, su sonrisa regresó. Su alegría comenzó a volver a su corazón. Y sin darte cuenta, las heridas ya no dolían más. Anita y Alicia estaban solas, pero habían podido hacer un vínculo afectivo que no se rompería. La amargura no es un destino final, sino un estado del que uno puede liberarse. Y así, Alicia, la mujer que una vez fue amargada, se perdonó. Se permitió soltar su dolor, liberando su alma de la prisión del rencor. Demostrando que a través de la amistad, la paciencia y el amor, es posible curar incluso el espíritu del corazón más duro y amargado. Puede ser transformado solo con amor. Incluso las heridas más profundas pueden sanar, desde el interior como estos versos. Inmersa en el triste abrazo de la amargura, donde la risa es solo un eco que se pierde, donde la vida es un lienzo de negrura y el corazón prisionero de un amor que muere. El rostro espejo de un corazón desolado, el rencor un huésped que no duerme, un río de lágrimas en un caos desbordado, la voz del alma en un grito que estremece. Pero en la penumbra, una estrella solitaria, una canción que no se acalla, es el perdón dulce néctar, bálsamo capaz de sanar la profunda amargura. Perdonar es liberarse de las cadenas del pasado, es deshacerse del lastre que nos oprime, es permitirse volar de nuevo, es redescubrir la vida que nos define. Así la amargura se puede disolver como niebla ante el sol, como hielo en la hoguera, porque incluso el corazón más endurecido renace como primavera. Limpiando los días grises, llenando las noches frías, el perdón es el viento que limpia el cielo, es el susurro suave que rompe el silencio, un canto dulce de melancolía. Perdonar es soltar las cadenas del pasado, es desprenderse del peso que nos retiene, es permitirse volar, sentirse aliviado, es ver la vida de nuevo como una fuente que fluye. Así la amargura puede desvanecerse como la niebla ante el sol, como el hielo ante el fuego, porque incluso en el corazón más amargado el perdón puede florecer, pues desde el interior se puede renacer, porque el perdón es la llave que abre el candado, que libera el corazón, que calma el tormento y redime con amor el espíritu quebrantado. Mis queridos oyentes, hemos viajado hoy a través de los oscuros laberintos de la amargura, hemos sentido su frío abrazo y presenciado cómo puede oscurecer el alma, pero también hemos presenciado la poderosa transformación que puede acontecer a través del perdón. En nuestra historia, Alicia encontró la luz en la oscuridad, la risa en el silencio y el amor gracias al poder liberador del perdón. La amargura es como una planta venenosa que puede crecer en nuestros corazones si le alimentamos con rencor, y puede nacer de una semilla de traición, de dolor o de desilusión. Pero al igual que una planta, puede ser arrancada en su lugar, puede florecer algo mucho más hermoso. Recordemos siempre que aunque la amargura puede ser una parte inevitable de la vida, no es nuestro destino. La amargura es un visitante no un residente permanente. Con paciencia, amor y perdón podemos abrir las puertas de nuestro corazón y dejar que se marche, dando paso a nuevas experiencias, a nuevos amaneceres. El perdón no significa olvidar el dolor que nos causaron, significa liberarnos de la cadena que nos une a ese dolor. En el perdón encontramos nuestra propia liberación y la paz en nuestro interior. Así que si en este momento sientes la amargura aferrándote a tu corazón, recuerda la historia de Alicia. Recuerda que siempre hay una elección, el camino hacia la liberación está un solo acto del perdón de distancia. La amargura puede ser transformada, el invierno puede ceder ante la primavera, y en cada corazón amargado puede florecer el perdón liberador. Gracias por unirte conmigo en este viaje. Suscríbete a mi canal para más contenido. Soy Angie Moon y te mando todo mi cariño. Gracias.